¿En qué hotel estás? Le pregunta la periodista tucumana al arquero de Vélez. Estoy en el Hilton, le dice Sebastián Sosa. Todo esto está en la causa y es clave para la investigación. Ella le dice a Sebastián Sosa, luego de un diálogo que hemos abreviado, donde el futbolista le dice, mirá, tené cuidado con que no te vean al ingresar, yo voy a asegurarme de que no haya gente dando vueltas. Esto es muy importante para la causa. ¿Por qué tanto hincapié en el secreto? En que nadie más se enterara de que ella estaba yendo hacia la habitación del hotel. Una habitación donde ella se iba a encontrar, según la denuncia que iba a presentar posteriormente, con un infierno, porque la joven le contó a la justicia que en la habitación del hotel no estaba solo Sebastián Sosa, que estaban los futbolistas que recién les mencionábamos, Osorio, Cufré y Florentín, que empezaron a tomar Fernet y que ella en un momento se sintió desvanecer, sintió que perdía fuerzas, que ya no podía prestar atención a lo que ocurría. De hecho, en un momento se tiene que recostar en una de las camas de la habitación porque no podía mantenerse en sus cabales. Lo que sigue es un relato del horror. Según va a contarle a sus abogados, ella va a estar acompañada todo el tiempo por los futbolistas que después se van a ir de a pares de la habitación a jugar al casino. Y ella, claro, cuando logra recuperar la conciencia de lo que ocurrió, le va a escribir a Sebastián Sosa. Sebastián Sosa le va a responder. A ver, pasaste un buen momento y listo. No te amargues. Por favor. Ella le estaba haciendo un reproche por lo que había ocurrido. Un reproche más que justo. Y ella le va a decir, lo que hicieron ayer fue muy fuerte.